Que nos contaras ahora mismo, Silvia, qué estás haciendo en la Escuela de Biodanza Solar, ¿cuáles son tus planes presentes? Ahora mismo en la Escuela Solar hay muchas actividades sociales. Una vez al mes hay biodanza en el parque, eso es una actividad que se hace en sociedad con el ayuntamiento. El ayuntamiento promueve actividades en las plazas, en los parques de la ciudad. Cada mes es un parque diferente de la ciudad para activar los parques. Y biodanza está en la programación, entonces está muy bien porque tiene el reconocimiento del ayuntamiento. Luego hay cursos, extensiones que estamos ofreciendo desde la Escuela Solar. Yo acabo de ofrecer la extensión del árbol de los deseos. Y luego, también a finales de mes, la extensión del tarot de biodanza, de los arquetipos del tarot, en inglés. ¡Guau! Porque a ti, lo que pasó es que cuando los dos años de confinamiento que hemos tenido, el 20 y 21, hemos estado haciendo muchos trabajos desde la Escuela Solar por plataforma virtual. Y teníamos gente de todo el mundo. Y ahora tenemos un grupo de personas que ya tienen el libro en inglés, porque está publicado en inglés también. Y quieren, son profesores que quieren hacer la formación. Entonces, a final de mes, pues voy a ofrecer la extensión del tarot en inglés. ¿No? Y al... Virtual también, porque hay gente de todas las partes del mundo. Y para terminar, cuéntanos un poquito sobre los susurros de los árboles. El susurro de los árboles surgió durante el confinamiento en el 2020. Yo vivo en el campo, en un espacio, en una pequeña finca. Y cada mañana yo caminaba por un caminito entre los árboles. Y hay unos árboles enormes. Y siempre tenía la sensación de que los árboles me enviaban mensajes. Y yo después de caminar llegaba a casa y dibujaba algún árbol. Y bueno, dibujé 43 árboles. Y apuntaba cosas, insights, percepciones que yo tenía durante este caminar. Una meditación caminando. Claro. Y bueno, y luego relacioné con este trabajo del árbol de los deseos, que es un trabajo muy bonito, creado por Rolando Toro, donde él habla de los deseos, que los deseos son fuerzas que nos mueven hacia adelante. Son fuerzas propulsoras que hay que desear para poder ir hacia adelante y construir tu vida y tu camino existencial. Entonces, yo fui dibujando árboles, ¿no? Os voy a mostrar algunos. Hay muchos tipos diferentes de árboles que yo iba dibujando, iba encontrando por el camino y dibujando los árboles. Y a cada árbol yo relacioné con una frase de Rolando Toro sobre los deseos. Entonces, cada árbol tiene su dicho de Rolando sobre los deseos, ¿no? Un baobab. Este no lo vi, porque no hay baobabs aquí en Brasil. Lo viste en tu interior. Lo vi en mi interior, sí. Y bueno, y entonces, sobre esas frases de Rolando, luego yo creé o busqué una pregunta, ¿no? Una pregunta existencial para provocar una reflexión sobre aquella frase, ¿no? Vamos a ver esa del baobab, ¿no? La frase de Rolando dice, nuestros deseos generan fuerza telepática. Y la pregunta para provocar una reflexión sobre eso es, ¿eres consecuente con tus deseos? Maravilloso. Entonces, bueno, el juego de sincronicidad no tiene nada que ver con un tarot, ni adivinación, ni nada, ¿no? Es tomar una carta al azar cada día y ver qué dice Rolando Toro sobre los deseos. Y quizás, si tienes ganas, pues hacerte la pregunta relacionada, ¿no? Para ver si realmente estás dispuesta a ir hacia adelante en dirección a tus sueños, a tus anhelos más profundos, a tus deseos, o la zona de confort está bien así y no quieres salir de aquí, ¿no? Y luego el libro Enigmas es este, es un libro pequeñito, este está en portugués, en castellano, la portada es de color naranja. Se invierten los colores para diferenciar, ¿no? Y tiene dibujitos, y entonces eliges uno de los tres dibujitos, y el dibujito te va a llevar a una página determinada para que puedas hacer cosas. Aparte, me motiva también para hacerlo con niños, ¿eh? Podría ser. ¿Sí? Es que sí. Claro, claro. Claro. Es que sí. Claro. Sabes, tengo una amiga psicóloga y ella dijo que durante el confinamiento que vivimos, mucha gente se dio cuenta de que vivía en un lugar horrible, vivía con personas que no le nutrían, ¿no? Mucha gente perdió su trabajo, entonces ella empezó a utilizar, el libro para, en sus consultas de psicología, para que la gente reflexionara, porque, ¿sabes? O todo lo contrario, ¿no? Y entonces, pues, pues, se trabajó mucho con esas tres preguntas para poder rehacer su vida con otras opciones más sanas y más... nutritivas. Y más en coherencia, ¿no? Y más en coherencia, ¿no? Y más en coherencia, ¿no? Con nuestro interior. Claro. Con lo que es eso. Claro, y más coherencia también. Sí, sí, sí. Pues eso es. Son mis hijos de la pandemia. Bueno, bien próspera. Esta pandemia bien próspera. Sí, bien próspera. Bien próspera. No me quejo en absoluto porque a mí también me pilló con respuestas muy satisfactorias de dónde vivir, con quién vivir y qué hacer de mi vida. Así que fueron momentos de mucha gratitud, ¿sabes? Exacto. Muy hermoso. Vamos a terminar nuestra entrevista y yo tengo que agradecerte infinitamente, Silvia, esta entrevista que ha sido tan cálida como tú. Como tú, o sea, ha sido una entrevista de ti, súper cálida y me quedo con el corazón tierno y alegre y muy alegre de volvértelos a encontrar por este medio y que en mi canal estés tú presente, cariño. Pues te agradezco. Muy bien, qué alegría. Qué alegría. Pues yo también. ¿Es una comodidad? Vamos a cerrar aquí. Espero que disfrutéis de esta maravillosa entrevista que hemos tenido con Silvia. Me parece que estoy segura que sí. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y como siempre, amor y servicio. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.